Hola chicos, bienvenidos al canal de BQVLC y estamos otra vez aquí para... estoy grabando el marco de lo que es el monitor, un segundo chicos... perfecto Estamos aquí para grabar el capítulo 7, si mal no recuerdo, de Spookies, vale? Si mal no recordáis, el anterior capítulo dejamos atrás una especie de ciervo que nos seguía y había unos ciervos también que eran un poco... ¿cómo decirlo? hostiles, vale? Entonces vamos a seguir, a ver si llegamos a 700 y a ver que nos espera en estas 100 habitaciones que nos tocan ahora mismo, vale? Yo necesito otro Bull ya, otro Red Bull de estos, no es publicidad, tranquilos, no me pagan por ello Vamos, oh, que ganas, tenía ganas de grabar ya Spookies, eh? Hacía muchas ganas, o sea, hacía mucha ganas, hacía mucho tiempo que tenía ganas de jugar ya Porque el juego anterior, lo comenté en el episodio anterior, que lo tenía bloqueado hasta los 600, me decía que el juego estaba incompleto, entonces lo he tenido que actualizar, vale? Actualizar Vale Vale Me siento más seguro con el hacha, la verdad Será porque tengo... no pienso jugar a las recreativas Desde que oía a un youtuber que se llama Tonacho, y lo habría nombrado en algún vídeo Decir que se bugueaba jugando a las recreativas, yo paso totalmente de jugar Uy, mola Un psicodérico todo, no? Este antiguo sitio es... Es incluso peor que los nuevos GL Labs, ¿sabes? Parece que ha sido construido con... Larger... Badjet, no sé lo que es Que el nuevo laboratorio, na... nada... Funciona bien Puedo ver por qué está abandonado, por qué se abandonó demasiado rápido No sé, me voy a terminar algo, o sea, algo parecido a... no sé por qué... no sé A ver, regalte, regalte, regalte... A ver... Ahora que... Hostia... Vale... ¿D même... cómo le vas a estar... Vroom... 1...2...2...1...2...3...3...4...3...4...3...3...4...4...3...5...3...3...4...3...4...5...4...3...4...3...6...4...0...5...0...6...SH...6...3...0...6...4...2...1...2...3...X6...6...4... ¿Hay ruidos que parecen provenir del sistema de ventilación o...? ¿Te parece que lo vimos en estos pascados? No, tío... ¿Qué pasa? ¿Spooky, José...? Dijo que esas cosas necesitaban salvar de este lugar. Está empezando a preocupar que ese espécimen perdido sea incluido en la lista de cosas que for us to retrieve. La luz se ha apagado otra vez, ¿todo está roto aquí?, ¿todo está roto aquí?, parece que sí, parece que todo está roto. Se me pasa por no, no se pone a la nota, no se pone a la nota, no se pone a la nota, no se pone a la nota. Creo que me está siguiendo. Es muy perturbador. No veo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora no tienes nada que temer, no tienes nada que pensar. Sigue tus propios deseos, for all you. Tu alma permanece en un laberinto endless, sin final. Bueno, pues ponemos aquí pene de... Y a ver qué pasa. Cago en la leche. Vale. Vamos a hacerlo rápido. Venga. Venga. Me encanta el sombrero de este personaje. Venga, venga, venga. Vale. No voy a encender las luces porque sé que viene el bicho. Por lo tanto, voy a ver que las luces están apagadas. Creo que va a ser lo más sensato. No, porque siempre que me equivoco hacia el lado que voy. Vaya hacia donde vaya siempre me equivoco. No voy a algunas. Tot Popol Tot Popol No voy a acabar. Vale. No voy a entrar. Tot Toput Para saber cómo sobrevivir a un simple fantasma o dos, pero estos monstruos son más rápidos y extraños. ¿Strangers? Sí, creo que está bien dicho. No, ¿estranos? ¿Unknown? ¿O es desconocido? No lo sé. Vale, era aquí donde se complicaba la cosa, ¿no? Tenía que ir a la puerta, activaba luego, vía, y esto, aquí lo que aquí va a encajar, ¿no? Entonces dos, vale, esto es la nota de saliente. Aquí había encajas también, aquí va a meter, y aquí va a meter. No, no voy a encenderlo. Agila, que había. Vale. La neta ya los hemos leído, así que... Pero claro, tengo que activarlo para encenderlo sí o sí. Vale, va. No sé si me sigue o no. Espero que haya checkpoint, por Dios. 128, vamos a ver. No quiero mirar atrás. Que tonto, ya haciendo eso. Pierdo esta mina de esta para correr. Me lo he pegado, por Dios. Más el ruido, pero tengo súper alto. parece que no me sigue el bicho pero no estaré seguro hasta la 50 por lo menos cuatro habitaciones más, por favor he ido los pasillos largos, ya tuve una mala experiencia en un capítulo anterior así que... vale aquí me aparece un kawaii, seguro no, cerrado los pasillos que son así un poquito más grandes más amplios es donde suelen aparecer los kawaii corre izquierda va, llevan al mismo lado no me gustan esos ruidos bueno, voy a pegarme un poquito más a la pantalla por si acaso quién sabe lo malo de estos bichos es que atraviesan las paredes claro, pueden pegarte un susto sin pegarlo venga Spookies, da mi check point, por favor 647 647 2, 2, 2, 2, 2, 2 voy a tener que sufrir hasta el final bueno chicos, 49 habitaciones como si nada pasara yo creo que no me sigue porque la música ahí sigo paso de mirar atrás paso de mirar detrás un bolso de mirar detras que se dijo ahora No jodas, tío ¿Dónde está? Este es el de las marionetas, que convertía a los niños en marionetas ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?